Muy buenos días, empezamos. Si gustas una lectura privada con esta servidora, al 99C288415 o al 349 8991. Ya lo sabes, 349 8991 o al 99C288415. Vamos con los amigos de Leo. Leo, ¿cómo se levanta hoy día? Sale Ansur, claramente Ansur, y Ansur indica con toda sinceridad que de aquí a tres días exactos, tres días, porque ahí están marcados justo los tres días, están marcando muy buenas señales en todas las cosas que estés entrando. Ahora, mi estimado amigo de Leo, lo que sí te digo es que si había algunos inconvenientes, te soy franca, los vas a poder superar totalmente. Lo que sí te pido es que tengas mucha discreción porque muchas veces te veo a ti en medios de enredos. A veces Leo no necesita tener problemas, solitos se meten ellos, porque se pone de defensor público, se cree el justiciero, le gusta dar opiniones que nadie se las pide, entonces es mejor que hoy día te calles la boca porque de lo contrario vas a malograr esa runa que está marcando muchas cosas buenas para ti. En relación al amor, sale Thor, pero está de cabeza. Tienes algunos inconvenientes, algunos fastidios con tu pareja. Esta runa también marcaría como que hay cosas en tu matrimonio o en tu noviazgo que no te favorecen o tienes mucha incomodidad. ¿Qué estará pasando por tu cabeza? Pero yo veo que es con tu relación. O también pueden ser pleitos entre familiares que te están absorbiendo a ti en el problema. Te vuelvo a decir, es mejor no meterte. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, yo cuando sale esta runa no tengo más que sacarte, que te soy sincera. Sobelo. Sobelo es una runa espectacular que marca mucho la suerte total. Tú sabías que cuando esta runa le salía a los alemanes en el tiempo de la guerra, le anticipaba de antemano en las primeras guerras que ellos ganaron, le anticipaba el triunfo total. Esta runa siempre es símbolo de logros, de méritos, de ascenso y le ha salido a los nativos de Virgo. Yo te soy franca, es un día marcado para elevación, para el ascenso y para pedir aumento. En relación al amor sale hotel. Hotel marca a una persona que está pensando en ti. Para los que están enamorados y que de repente tienen por ahí alguna duda, de repente por ahí están con alguna zozobra. Ay, estará pensando en mí, me estará sacando la vuelta. No, esa persona sí te corresponde, sí siente por ti. Déjate de tonterías. Ya está. Vamos con Libra. Vamos con Libra. Libra, mi cita hizo una pregunta. ¿Quieres saber si es sí o no? Es un as de oros. Mira, ve qué bonita. Y la evolución, la evolución marca mucho. Cuando ladran perros es un síntoma algo negativo porque está avisando que tienes enemigos muy fuertes y que quieren perjudicarte. Y están muy cerca. Puede ser hasta vecinos. Entonces, ten mucho cuidado porque esta runa marcaría un golpe de suerte, un golpe de suerte que va a venir de un momento a otro y me está marcando cuatro días en el centro y cuatro días. Entonces, me está marcando lo cuatro de esta semana muy bien. Descansas unos días, como que ocho días que van a venir muy buenos para ti. Aprovecha el apogeo y eso sí, discreción Libra. Vamos con los amigos de Scorpio. Uy, qué fea, gruna. No, no, no. Sale aquí Nieto. Un día medio negro, medio lleno de obstáculos. Cuando sale Nieto, claramente te está diciendo un día negro. Dedícate a salir al cine, a caminar, trabaja. Ponte a hacer cualquier cosa. Es un día, perdonen la palabra, jodido. Entonces, así que traten lo posible de darse su baño de florecimiento. Mira, nuevamente otra runa. Win de cabeza. Entonces, esto marcaría mucho la envidia, la maldad, la victoria. Como que pensaste que esta semana iba a ser jugosa, iba a venir, va a ingresar dinero. En los negocios todo se ha estancado, Scorpio. Entonces, las cosas no están saliendo bien. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, tú no estás haciendo nada por jalarlo. Traten lo posible, por favor, de limpiar la casa. Saúmame con mirra, con sándalo. Trata de utilizar un poco de, ¿qué te digo? ¿Cómo se llama este? El clorox o el alejía un poquito al baldear con alguna esencia de lavanda y te va a ayudar mucho a mejorar todo el ambiente y te hace sentir muy bien. Así que ya lo sabes.